Así es, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Señores, y hoy les contamos qué nos contó el lápiz consciente sobre su nominación a premios juventud. Este rapero estuvo de visita por aquí por las instalaciones de prensa telemicro. También les contamos por qué la actriz estadounidense Angelina Jolie se estirpó sus dos senos. A mí me gusta tu voz como tú suenas, se te oye que está buena y lo mejor de todo no eres ajena. El rapero el lápiz consciente estuvo de visita por las instalaciones de prensa telemicro y dijo sentirse muy feliz por su primera nominación a una premiación internacional en donde quedó como mejor artista urbano en premios juventud en el renglón mejor artista urbano del año. Sí, me siento muy contento ya que como todos saben los premios juventud toman en cuenta las votaciones de los usuarios de su página, Univision. Y esto demuestra que el pueblo dominicano es el que ha puesto al lápiz consciente en esa posición. Único artista urbano de República Dominicana en la categoría mi artista urbano compitiendo con artistas de la talla de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Pitbull, Don Omar, etc. El lápiz comparte la nominación con los boricuas Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel y con el cubano Pitbull. En esta categoría el lápiz quedó nominado gracias a las votaciones del público. Lo que ha hecho que el lápiz consciente hoy goce de ese privilegio es todo ese público de República Dominicana y también los seguidores que tengo en el extranjero que se han hecho partícipes de mi proyecto, se han identificado mucho con mi trabajo y son los que me han colocado en este nivel. Oh, oh, mami chuli, ¿por qué tú me deseboches? Porque tú me quillas, siempre me desesperaste.